Creo que ya estamos en directo Y hola jugadores y jugadoras Estamos en un nuevo video De Nibia Duska16 como os dije Joder estoy muy activo en el canal Bueno no os dije eso Es lo que os iba a decir Es que tenía que elegir universidad Y sin querer saltar Y todo esto Vale Kelly Venga va Vamos a probar Animals Vamos Bueno, pues ya he elegido universidad, he cogido Filadelfia Esto me da igual, ya lo he visto mil veces Estoy ajustando el ventilador para que me dé los... es que no quiero que le dé al micro Ay, Willy, es que no me quiero poner ahí, agachado, agachado Es que mira, solo con que lo mantengas el co... ah no, es que darle al R2 Y... es un matrice, donde va, boom, donde va, boom, donde va Problema de estos personajes es que no corren mucho Bueno, cuatro partidos, no sé si lo jugaré Proyecto 5 primera Freak quiere dejar la huella en Whitcast, ahora que va a empezar temporada universitaria Los críticos se preguntan si Alejo Aydin podrá dominar el baloncesto universitario Hombre, no, si soy gigante Los fans esperan que Freak se quede más de un año cuando empiece la temporada de Villanova No creo porque soy muy bueno, además creo que no se puede Los jugadores de la NBA hacen cola para ver el jugador Alejo Aydin con Whitcast Yo le digo en los... no Ay mierda que era Joel Primero talpón del partido Gracias, pero no, no, no... Un saludo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no un momento ahora sé que puedo jugar 2-2 1 ¡Suscríbete! 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 Un momento. ¿Por qué coña fallamos con la boca? ¡Uy! Casi es mío, ¿eh? ¿Eh? ¡Aaah! Los dedos de mi personaje. Los dedos de mi personaje. Uy No ser gente, igual me hago un personaje también Escolta Porque el base, los bases suelen ser muy pequeños Vamos O sea, es que subir tanta media, o sea, es muy difícil O sea, seguramente me quede con los dos que tengo Venga, me han quitado el rebote Se la falla, yo la cojo Bueno, si se pone en el medio, no puedo Eh, me han quitado el rebote En el campo de la cintura, Borno ha estado llegando a la cintura de la cintura Se ha estado llegando a la cintura de la cintura Y los mejores pasos que están haciendo ahora es la cintura Sí, 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 sí Pero ya casi están en la cintura casi todos los años Es realmente uno de los grandes puntos en la cintura de la cintura de la cintura Sí, 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 sí Tienes un primero Tienes un segundo ¡Oh, bueno! Voy a mirar una cosa Ya tenemos a una persona viendo nuestro Directo Bienvenido Ojo al robot Lo ve Bienvenido 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 Dios Bienvenido 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 Bueno, entonces ¡Oh! 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 ¿Han quedado sin escoltas o qué? Salió Y ambos frecuenos, muy bien por 3 Eso es un gran ciclo Y hay una gran oportunidad de ganar el equipo de la máquina Ahora es el hústulo Un golpe de 12 Y el hústulo podría haber hecho un golpe de hústulo Mucho de drama en este un sistema Y no estaría sorprendido si se va a ir directamente a la búsqueda Lo que voy a hacer es que Tengo que ir a comer Y ahora vuelvo Dejaré el directo